Y llegó el momento de que ustedes se vayan al cine gracias a nuestros bróderes de cinema. La dinámica facilita. Solo tienen que responder una pregunta relacionada con nuestra recomendación de la semana. Y nuestros ganadores del programa pasado fueron estos. Miguel Arias Alvarado Texo Bando Scarlett Medrano Y Karolin Michel Y como en cinema encuentran las mejores películas y los mejores estrenos, esta vez en exclusiva. Solo en cinema inter y galería van a encontrar nuestra recomendación de la semana, que es Fashion Models. ¿Qué onda carnal? ¿No me podrías dar un tips para este castigo? No, no. Ulises es un simpático aspirante a actor de teatro. Es obeso y comedor compulsivo, soñador y muy enamorado. Y por su físico vive relegado a trabajar en infomerciales. En un mundo donde la imagen es importantísima, Ulises hará hasta lo imposible por llegar a los escenarios. Y la pregunta de la semana es, ¿ustedes piensan que es correcto juzgar a las personas solo por su apariencia y por qué? Las respuestas con más me gusta en nuestra página de Facebook y más retweets en Twitter se llevan pases dobles para ir al cine. Recuerden que solo participan adolescentes entre 13 y 17 años. Y los ganadores los vamos a estar anunciando en el programa de la semana próxima. Estén siempre pendientes de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las promociones que solo de Humo y Cinemas les tenemos preparadas. ¡Suscríbete al canal!